Chiquimán está comerciando Chiquimán está comerciando Chiquimán está comerciando Mi amor, vamos a hacer el show O sea, Chiquimán, usted lo que hizo voy para donde las plagas si ves cualquier cosa con las bichas ahí ya las conoces a ella o sea que si a Alejandro le da un beso no pasa nada porque ella ya sabe como son ¿Por qué no me lo quiere? Es porque ya le he pedido como Es que tenés que robárselo, no es que te lo digo que le dijeron su beso de parte de ella a Mayur Aaaaaaah De parte mía también Ella quería que yo le diera un beso Aaaaaaah un beso Un abrazo también Es que ella Pero mi vida también me escribió y me dijo que gracias a mi vida Chiquimán De casualidad me mandó un beso a mí también No, no, no Chiquimán Chiquimán Pero mi vida también me escribió a mí que me dieron un beso y un abrazo No No, ya me dijo que agradecerle a Dessy por saludarme Miren Miren No, no No, no Ahí tiene una pregunta Una pregunta Y o sea Usted es como se mant... este... Bueno, vas a dar un recado No, no También a mí me dijeron que le dieron un recado y le dieron un beso No 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 Porqué no tengo Ay Mi vida es Vaya, ese es el Chiquimán El chiquimán, ¿cuál es su nombre real? Juan Carlos Ah, Juan Carlos, ok, ok Bueno, entonces, ¿por qué le pusieron chiquimán? ¿Por qué le pusieron chiquimán? Es un chiquito, ¿hombre chiquito? ¿Hombre? ¿Hombre? Me dicen enano Ajá Enano Y allá en mi trabajo me decían enano, solo un compañero Pero de ahí todos los demás me comenzaron a decirle con cariño chiquimán O sea que prácticamente es del trabajo el apodo Es del trabajo el apodo En mi colonia enano Enano Que iban a preguntar allá por Juan Carlos ¿Y por qué le dicen enano ahí? ¡Pero no lo hacen! Jajajaja Esa pregunta la Jéssica Yo le voy a preguntar que soy más grande que él Yo todavía soy más grande A ver, a ponerse hermano a la par de él Es que prácticamente son gemelos, miren Igual Igual No, igual, igual 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 Sí, igual Mira los zapatitos Jajajaja 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 Pero todavía imaginadme la norma, mire Obvio, pero la norma es mujer, obviamente El de chiquimán, mire El de los umpa umpa de Willy Wonka ¿Tiene frío, pues chiquimán? Tiene frío No, ya te me quitó Jajajaja ¿Cómo estás? No, ya te me quitó Jajajaja No, mire chiquimán Yo no sé, yo no sé si es la casualidad o Dios lo puso este día aquí Sí Pero ha venido a arreglar motos, carritos, carros Se merecen los pedales, va Sí No, no, ya aquí Él levantó la Señor Él la arregló el carro este como dos, tres veces lo levantado La cuadrimoto La cuadrimoto la arreglado dos, tres veces, la fuimos a traer ¿Cómo? ¿La posibilidad tu ya que no es? También También Pues la Arranca de primera No te creo, hasta no voy a no creer Dame, escúcheme ¿Y no hay eso al lado? Sí, pero dice que arranca la primera Sí, de patada Ah, de patada Ah, de patada Sí, pero la sala de tarde, pero de patada la primera, ni solo Sí, pues Me da risa que estuvo allá como cuántas semanas, no? Y mire, él es un día Como dos meses estuvo allá en carrera Ah, la moto esa Como dos meses Está la guislegrada, está la zapatina, está el gira, está el sol, está el gira, 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 está el gira. Aprovechando pues, si, mañana yo creo que yo no sé qué debería de contratar a él para aquí, para los de los barros, pero no sé qué. De casualidad la que estaba tirada, ya la reparó. Ya papá, mire ve, mire ve. No, esa cosa aquella ve. La maquinaria la que tenía. No, ya está, ya está. Será que termina con todo eso a las 3 de la mañana? Ah, sí. Y mi mamá todavía tiene que ir a hacer aquello mañana. Sí, de veras. Ey, se comió la... Un platanote. Yo, 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 yo como dijeron que no sé quién se iba a conseguir. Yo le dije. Franklin, nada preguntar si tiene una bananota así grande. Digo un plátano. Ay, ¿qué quiero de ayuda? Es que, vaya, explíquese por favor. Chiqui Man, explíquese por favor que lo traje por acá a ustedes. En El Salvador, ¿por qué lo tenemos acá? Ah, porque yo vine a conocer a La Plaga. A darle servicio a las motos. Y a correr el 21K. ¿Qué es eso? Nosotros conocemos el 4K pero el 21K no. 21K es este... correr 21 kilómetros. Como Maratón. ¡Pero, Maratón! ¡Pero, Maratón! ¡Pero, Maratón! ¡Pero, Maratón! ¿De aquí a dónde se llega esto? De aquí al kilo, más o menos. Con razón, ya está acabando. ¿Pero, Maratón? Es el récord. Es el récord. Yo, dos horas hice como llevaba un calambre. Pero ahorita no salgo nada. Ya en el avión. Ya en la carrera... ¡Ah, ahorita bien! Y el mejor que agite la ropa no se llevaba un calambre. ¡Pero, Maratón! ¡Pero, Maratón! ¿Esto? Me deciden que sea un poco más atrasito. No. Depende. ¿Quién es buena figura? Ah, pues tengo futuro. Él me imagina. Él es el Chiquimá, el Chiquimá, el Chiquimá. Para atreverse a correr 21K y competir con cuántas personas? ¿Contra cuántas? Contra 1900. ¡Hombre! ¡Solo hombres! ¡Solo hombres! ¡Solo hombres! Y eso lo hacen todos los años aquí en Zapobor. ¿Cómo? Lo hacen todos los años aquí en Zapobor. ¿Y por qué nosotros no sabíamos? En el 2019 vine a correr yo la primera. Ajá. No hay. Son las misales. Ah, algo, algo. ¡Uhhh! No hay. ¿Querés? 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 De verdad. Voy a marcar a la llita. Ah, hay. ¿Uno? Vaya. Ponte la llita. Ah, nada rápido. ¿A dónde vas? Hay un metalín. No siempre voy a comprar. ¿A la hora que sea? Ah, vaya. No hablo, no. Ah, vaya. Allá por la calle del aeropuerto. ¿Quién? 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 No hombre, pero, pero mire, ve. Es de cómo está el chiquito chiquimán. Toma un plátano entero para él. Oye. ¿Qué piensa del caballo? ¿Quién está? ¿Quién está? Oye, no me caes mal. Toma, recuérdate que los chiquitos somos los más goliosos. Ah, ya, mire. ¿Ha oye, mire? ¿Ya ha ido la...? La serie de pintor chiquiapierro. ¿Quién no van a correr a un carro? Sí me imagino que van a correr a un carro. Ajá. ¿Quién no me relajó? Vaya, chiquimán. La pregunta es la vi. Hágasel avi. ¿Por qué tiene que correr plata? ¿Va a correr? es para que no se me... para el potasio para que no se me baje cuando voy ya de 15 kilómetros los calambres ya los calambres y todo eso mareo, la presión y todo eso pero es trotado o es corrido corrido, corrido para que uno aguante si no le bajas ahí va uno y luego toma agua lo más que lo podamos acompañar a cada 5 kilómetros es un trago de las partes que dan ellos solo para mojarte la garganta no, 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 no yo que yo que el centavo lo tuviera yo ahorita y lleva otra santa chiqui 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 pero, o sea a usted no se le ve figuras como atléticas pero usted en su casa corre todos los días practica entrenado cuando llevo del trabajo de las 4 en adelante practico una hora pero corriendo no es una hora una hora ¿cuantos kilómetros hace más o menos? no, a mi velocidad 5 a mi velocidad y regreso a mi velocidad y ejercicio particular no hace la bicicleta la bicicleta es solo para que los músculos no se me alcalamben hago de 80 pero digamos vaya en estos días usted intensifica un poco más el entrenamiento o lo hace todos los días? no, ahorita ya tengo 9 días de ya no entrenar porque ya no se entreno ya no se entreno para descansar los músculos y todo y eso es lo que me estoy haciendo ¿pero todos los días ha estado comiendo plátano? no el día anterior si yo quiero cenar solo pasta solo cocina solo hoy solo pideos cocina sin nada de sabor nada eso es para cuando ustedes tengan otro reto ah ayuda eso un día antes un día antes comentó los batas es como hacer las batallas pero para que eso? ajá ya ves que las experiencias engañan a veces los chiquitos nos hacen de menos porque somos los más bebas chiquitinos y toda la cosa no es que no todos no es que no se nos ponemos chiqui, 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 chiqui chiqui, chiqui otra pregunta vaya usted está chiquitito si por ejemplo lo comparamos con el Chelle o el Chelle va a competir el Chelle lleva un paso y medio a la cooperación a su paso o sea que ustedes tienen que el ritmo y el físico nada que ver no, yo no sé hay ejemplo el Chelle pero si va a llegar alguien que se va a inscribir es porque sabe lo que está haciendo entonces hay personas más altas que usted y que le sacan dos pasos de ventaja en lo que usted da dos ellos dan uno y así ellos no van bien físicamente la condición física ahí a veces se pueden confiar porque tal vez son más altos ajá y buena zancada yo doy 13 y no me canto ellos dan dos y ya cayeron los kilómetros ya están con carabas mire yo en el exaltón mordito y todo pero los que mire pero no es competencia si usted quiere violar ya terminan la carrera ya dejen de pelearon dejen de estarse tirando ajá pues si jajaja ya están tirando yo les doy primero y después las otras les empiezo a reponer porque el número que sale como está lo que ha ido cállelo va a ir dentro del número ay Dios mío estás en milagro si se quieren estas dos verran si se queden estas dos verran uno de las tiras otra le coge ajá cabal mire este va peleando conmigo ahora ¿por qué? mire, me tiro la china y yo en el carro la tenía no, mire aquí por la altura apriendo el número ah, lo que pasa es que ah, la, 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 la inscripción ah, ya lo tiene pues es que mire, le dan un centro como así y una listra pegada que le marca todo esto de aquí así y va corriendo y con eso vamos, vamos, vamos ¿qué? pero, pero decílo, hombre pero dice, dice, o sea, me pregunte yo porque usted nunca se le da cuenta si dice este todo ah, no, lo que pasa es que vaya, estos son días de semana, de semana de vacaciones en San Salvador y va a hacer sus actividades por allá y pues si nosotros aquí ¿no abre la noticia o algo, no? ah, no le hago caso porque recibí maratón y yo no y yo no participo, ¿qué me puede interesar, va? ajá